Hola chicos, muy buenas, ¿cómo están? El día de hoy estamos celebrando una fecha muy especial, nada más y nada menos que Thanksgiving o Acción de Gracias, como les quieran decir. Este día tenía que ser en casa, obviamente, el primer video de sueños cubanos en Estados Unidos, porque al final del día estamos agradeciendo en todo momento lo que hemos logrado de la mano de todos ustedes. Así que no se pierdan este video y vean todo lo que hicimos en esta fecha tan especial. Y bueno, lo primero y más importante para la cena de Acción de Gracias es conseguir un pavo, así que vinimos a Walmart buscando uno económico y que al mismo tiempo sirviera para comer varias personas. Al final nos decidimos por este, de 16 libras creo que está bastante bien. Vamos aquí a la tienda para poder buscar alguna bandejita para hornear el pavo y entonces no sé dónde podremos encontrar una, aunque sea esta desechable porque nos cogió la última hora. Estamos corriendo ahora. Bueno, puede que esta sirva, lo que la veo, muy endeble, ¿no crees? Es muy pequeña, ¿verdad? Y está muy suavecita, es que todas estas desechables son muy... Y luego el pavo está bien grande, son como 16 libras. Bueno, no hay muchísimas decoraciones por Acción de Gracias, pero siempre cuentas de algunas tarjetitas y ya. Pero sean full. Es como agradecido. Agradecido. Y así estamos. Es que es una fecha para agradecer y estar en familia más que de decoración. Tiene su historia que luego la vamos a estar contando. Y vean si encontramos algunas cositas, tarjetitas en este día, todo en un dólar. Este es con forma de pavo. Dice, it's a holiday for thankfulness. A special time to say. Para crear nuestro inglés, vamos mejorando. Vean esta. Hay muchísimas. Nosotros como cubanos no estamos acostumbrados a esta fecha, así que nos dimos la tarea de investigar. Y resulta ser que esta celebración viene desde el siglo XVII, allá por el año 1621. Cuando los peregrinos, luego de una mala racha, agradecieron la cosecha y le perdonaron la vida a un pavo que hoy en día se sigue haciendo, aunque en muchas casas se sigue comiendo pavos. Como bien saben, no estamos acostumbrados a tantas festividades, ya que venimos de Cuba, en donde sí se celebran algunas, pero no como aquí, que cada mes prácticamente hay algo que festejar. Y el hecho de que sea acción de gracias, siento que tiene un valor agregado, porque cuando tú agradeces, te enriqueces. Y eso es algo que venimos experimentando desde el momento en el que salimos a buscar un futuro mejor. Entonces hoy queremos darles gracias a todos por estar cada minuto, paso a paso con nosotros. Y sobre todo por eso, porque no nos han soltado. Y vean chicos, ahora estamos preparando el adobo para el pavo. Lleva mantequillas y especias como cebolla, ajo. Y algunos de estos también, los estaremos poniendo, comino, perejil, le iremos contando todo. Vean, aquí está el pavo, me da un poco de mala impresión. Ahora aquí está. Mientras el horno ya se está precalentando. También le vamos a poner ají, el ají le da un gusto súper especial. Luego mezclamos todo y le agregamos algunos condimentos. En este caso es comino. Y removemos hasta que quede una mezcla homogénea. Y le agregamos humo de naranja. Otro paso importante es secar el pavo antes de empezar a adobarlo. Para que se le pegue bien la mantequilla. Y que no quede con el sabor ese del agua del congelado. También le vamos a poner manzana. Ahí está. Tienes que meter y despedir primero. Y también le ponemos cebolla adentro. Picamos zanahoria. Y le agregamos cebolla para que le dé el gustito. Además de rodajas de papa. Y vean cómo va quedando. Y vean, esta es la base. Encima se le pone el pavo en una parrilla. Y vamos a echarle una cerveza. Que esto le da un gusto así bien sabroso. Y vean, ponemos esta parrilla. ¿Para qué se usa la parrilla? Que no me queda claro. Para que no entre en contacto directo con los vegetales que están abajo. Aquí está el chef. Dice que es chef. Cuando lo pruebe les diré. Y antes de meter el pavo al horno. Vamos a ponerle un poco de sal por encima. Ya saben que el gustito salado no puede faltar. Y vamos a ponerlo durante dos horas a hornear. Y nada. Nosotros como cubanos siempre nos unimos a todas las festividades. Porque nos gustan todo ese tipo de cosas. Y a esta fecha, a día de hoy, se usa para eso. Para estar más en familia. Jugando, cenando. Compartiendo un rato. Agradeciendo por todos estar juntos. Y siento que es algo hermoso. Porque te une más a tus seres queridos. Luego de unas dos horas de precocinarse el pavo. Tuvimos que sacarlo para poderlo bañar con su propio jugo. Y así quedará más jugoso. Dicho sea de paso. E inyectarle todo ese sabor dentro de los jugos. Y también jugamos bingo por primera vez. Salimos perdedores. Pero lo importante es pasar un rato agradable con la familia. ¡Feliz Navidad! Y ya le falta poquito. Vean, se está dorando. Y así quedó la mesa. Vean qué bonita decoración hizo mi tía. Para todos juntos cenar más tarde. Solo faltaba el pavo. Que sí se tardó bastante. Creo que empezamos a comer como a las 11 de la noche. Así que imagínense. Un traducido. ¿Algo de todo? Capodeñito. Sin duda. Y esto que ven aquí es una crema que quedó divina. Me encanta. Finalmente el pavo estuvo listo sobre las 11 y cuarto de la noche. Ya estábamos muertecitos del hambre. Así que aquí estábamos sirviéndonos nuestros buenos platos de comida. Porque así somos bien comidores. Y vean a Panda. Como siempre, come y come. Siento que es lo que más le gusta en la vida. Chicos, acabamos de despertar. Ayer no pudimos hacer la despedida porque nos agarró a las 2 de la mañana. Era el cumple de mi tío. Y entonces se juntaron las dos festividades. Pero bueno, hoy queríamos despedirnos de ustedes con un mensaje muy importante. Que es la gratitud, el agradecimiento. Y queríamos manifestárselos. Y es que sí chicos, mientras ustedes manifiesten la gratitud, van a seguir atrayendo cosas buenas. Porque cuando uno agradece, solamente atrae lo mejor, lo que viene. Y proyectas, digamos que tus deseos, tus más sinceros anhelos que vienen del corazón. También quiero decirles que somos conscientes de que muchos de ustedes no celebran esta fecha. Pero considero que la puedes celebrar cualquier día. Como bien dijimos, lo importante es dar gracias a Dios, a la familia, a las buenas personas que te rodean. Y agradecer en todo momento el hecho de tener vida y de poder vivirla intensamente. Cabe aclarar una cosita. Les habíamos dicho hace unos días que íbamos a subir videos fijos los miércoles y los sábados. Pero por esta ocasión y quizás en ocasiones donde hayan festividades, también vamos a modificar los horarios. Por eso es que vieron este video un viernes. Y entonces el video que teníamos para el sábado lo van a ver el domingo. Sí, es que hay fechas que no se pueden dejar pasar. Y esta era una de ellas por lo importante que es Thanksgiving aquí en Estados Unidos. Y sin tanto spoiler, no se pierdan el video del domingo. Porque también estaremos viviendo un momento que yo siento que solo se vive aquí en este país. Y nos sorprendimos mucho, así que ya saben. Y bueno, sin más preámbulos, agradecerles nuevamente a ustedes por estar presentes en cada una de nuestras aventuras. Y a todas esas personitas que incluso nos siguen desde que estábamos en Cuba. Cada uno de nuestros pasos en pos de crecimiento, en pos de seguir cumpliendo nuestros sueños. Como dije en el video anterior, estos son los sueños cubanos. Y así va a seguir siendo. Sueños para siempre. Esto apenas comienza, así que suscríbanse, compartan, comenten cómo pasaron este día. Y nos vemos el domingo. Bye.